Bienvenidos al canal, en el video de hoy les traigo el taroscopo para el mes de febrero. Antes de comenzar tu lectura, te pido que al finalizar este video me regales un me gusta, lo compartas en todas tus redes sociales y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Te explico que en este video se incluirá la lectura de los tres signos del zodíaco del mismo elemento. Cada lectura será acompañada con tarot y con oráculo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bienvenido y bienvenida a Aries de Sol, Luna o Ascendente a tu lectura para el mes de febrero. Antes de comenzar quiero recordarte que esta es una lectura generalizada y que si algún mensaje no resuena contigo lo dejes ir al universo. Toma lo que más resuene contigo y lo demás lo sueltas. Así que comenzaré a barajar y sacar las cartas para este mes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien Aries, para este mes de febrero aparecen las cartas de 4 de espadas, 6 de bastos, la estrella, 7 de oros y el caballero de espadas. Para comenzar Aries siento que muchos venían de un break mental o tendrán un descanso mental durante febrero. Este descanso proviene quizás por alguna situación de estrés vivida durante las semanas anteriores. Este descanso será bastante beneficioso para ti porque al lado del 4 de espadas tienes el 6 de bastos. Y esto habla de que veo que muchos de los Aries durante este mes podrían dirigirse por un deseo. Este deseo te puede hablar hacia algún proyecto, trabajo o persona. Para un porcentaje de Aries esta persona a la cual podrían dirigirse es una persona del signo de Acuario. Veo que muchos estarán yendo hacia una persona que conocían y que no se habían atrevido a declararse. Para otros Aries habla de que posiblemente en este camino de empoderamiento y movimiento podrían conocer a una persona. La carta de la estrella habla sobre una relación en donde la transparencia será fundamental para que esta relación pueda prosperar. Esta persona te traerá mucha ilusión y esperanza Aries. Sentirás que con esta persona tu vida empezará a fluir y las cosas a tu alrededor comenzarán a mejorar. Muchos de los Aries sentirán que esta persona que conocerán los o las hará sentir como si se hubieran encontrado un tesoro. Por ende Aries veo que será un mes de bastante movimiento y veo que muchos irán por esta persona y que incluso querrán acelerar las cosas. El caballero de espadas que aparece en la lectura siento que está representado por ti Aries. Veo que muchos estarán o deben moverse muy rápido para que esta persona pueda estar contigo y no dejar que se vaya. Para otros Aries esta lectura habla sobre que durante el mes de febrero es tiempo de levantarse e ir por sus deseos. Veo que la gran mayoría se levantará y comenzará a tomar acción en su vida para conseguir ese trabajo, proyecto o meta que querían realizar y esto les traerá bastante ilusión, esperanza, conexión, luz tanto como para tu alma y corazón. Para otro porcentaje de Aries veo que podrían encontrarse o que les llegue una entrada de dinero inesperada, en el cual los dejará en una situación de no saber en qué gastar o invertir el dinero. Veamos qué mensaje te quiere entregar el Black Moon Astrology. Y la carta que aparece es el Yo Soy y está en tu signo Aries. Esta carta me podría indicar que muchos Aries podrían estar lidiando con otro Aries en distintas áreas de su vida. También esta carta Aries te habla de que el mes de febrero es un mes excelente para conectarte con tu fuerza interior, armarte de confianza e ir por lo que tanto quieres, ya que las energías durante el mes de febrero estarán a tu favor para que consigas todo lo que quieras, pero será un mes en el cual debes hacer caso a tus impulsos y comenzar a moverte. Sacaré una carta complementaria para los Aries solteros que podrían conocer a una persona durante el mes de febrero. La carta que aparece es la Lagartija. Esta carta Aries habla de que la persona que podrías conocer, cuando está vibrando positivamente es una persona soñadora, como también te indica la carta de la estrella. Es una persona que le llama la atención en el mundo artístico, es una persona telepática y un tanto espiritual. Veamos qué cristal debe acompañarte para el mes de febrero. El cristal es la Catlinita. Este cristal te va a ayudar a equilibrar el chakra raíz y conectar con la ayuda de tus ancestros. En tu lectura Aries veo mucho rojo y lo más probable es que tu mes sea un mes de febrero bastante intenso de movimientos y de mucha acción. Veamos qué consejo te da el oráculo de Monology. El consejo que te da es que sostengas tu visión. Y esto te habla de que si quieres ir por algo o por alguien, pues vayas sin miedo porque conseguirás lo que tanto anhelas. Y esta fue tu lectura para el mes de febrero. Espero que te sirva para poder afrontar de mejor manera lo que podría suceder durante este mes. Les quiero recordar que esta es una lectura generalizada y que no representa necesariamente una lectura personalizada. Te invito a ver el video de tu signo ascendente y lunar para que obtengas más información sobre cómo será este nuevo mes. Si te gustó el video te invito a regalarme un me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Que tengas un excelente mes. Yo me despido y nos vemos en el próximo video. Bienvenido y bienvenida Leo de Sol, Luna o Ascendente a tu lectura para el mes de febrero. Antes de comenzar quiero recordarte que esta es una lectura generalizada y que si algún mensaje no resuena contigo lo dejes ir al universo. Así que comenzaré a parejar y sacar las cartas para este mes. Gracias por ver el video. Bien Leo, para este mes de febrero aparecen las cartas del As de Bastos, 3 de Copas, 9 de Espadas, 10 de Bastos y La Justicia. Para empezar Leo veo que durante este mes te comenzarán a surgir varios proyectos, impulsos o ideas nuevas para tu vida diaria, profesional, tu negocio o algún emprendimiento. Para un porcentaje de Leo que están sin empleo veo que este mes podrían encontrar un nuevo trabajo. Este nuevo trabajo o para los Leo que comenzarán a concretar sus ideas o emprendimientos les traerá una sensación de festejo, alegría y celebración. Pero paralelo a esto siento que muchos sentirán que el mes de febrero será un mes de bastante estrés o de cansancio, porque veo que muchos deberán dedicar tiempo y energía a eso que quieren llevar a cabo. Será un mes en donde podrían sentirse un poco agotados mentalmente y físicamente. Para un porcentaje de Leo este mes habla sobre algunas posibles preocupaciones en el área de la salud. Veo que muchos podrían estar manifestando molestias en las espaldas, hombros y dolores de cabeza al punto de llegar a tener una que otra noche de insomnio. Aún así, independiente de las molestias que se podrían estar manifestando durante este mes, veo que logras conseguir todo lo que necesitabas o querías ya que en la lectura aparece la carta de la justicia, que te dice que independiente del tiempo y energía que dediques a un tema, situación o persona, mediante que avancen los días en febrero, se irán equilibrando tus estados de ánimos, tu energía, sentimientos o emociones. Veo que muchos Leo durante el mes de febrero estarán enfocados en sí mismos, en sus proyectos, metas, trabajos, emprendimientos o incluso situaciones legales más que estar enfocados en ámbitos amorosos. Es un mes en donde, para la gran mayoría de los Leo, no veo que podrían llegar a conocer a alguna persona o no es un mes ideal para comenzar una relación amorosa. Veamos que mensaje te quiere entregar el Black Moon Astrology. El Black Moon Astrology te habla del Yo Analizo y el Signo Virgo. Esto indicaría que algunos de los Leo estarán muy analíticos durante este mes y que podrían estar lidiando con personas del Signo Virgo o también por la carta de la justicia con personas del Signo Libra. Veamos que cristal deberá acompañarte para este mes. El cristal es el Citrino y este cristal tiene mucho que ver con lo que te decía para este mes de febrero, que veo que muchos estarán conectados y trabajando en sus nuevos proyectos o ideas porque este cristal te ayudará a potenciar tu lado creativo y ayudarte a atraer la abundancia a tu vida. Además, este cristal te ayudará a equilibrar el chakra del plexo solar. Veamos que consejos te quiere entregar el Oráculo de Moonology. El Oráculo de la Lunonogía te habla de la luna nueva en tu mismo signo, Leo, y dice que la confianza es la clave para el éxito. Y esto reafirma que este mes será un mes dedicado al tema profesional o laboral y te aconseja que cualquier idea que aparezca en tu cabeza durante este mes, pues lo retengas para ti y no se lo cuentas a nadie para que esto pueda resultar tal como tú deseas. Aunque veo que la gran mayoría de los Leo durante este mes de febrero conseguirán concretar sus nuevas ideas. Será un mes en donde la mente jugará mucho y debes tratar de equilibrarla lo más que puedas, para que no caigas en situaciones de estrés o cansancio mental. Y esta fue tu lectura para el mes de febrero. Espero que te sirva para poder afrontar de mejor manera lo que podría suceder durante este mes. Les quiero recordar que esta es una lectura generalizada y que no representa necesariamente una lectura personalizada. Te invito a ver el video de tu signo ascendente y lunar para que obtengas más información sobre cómo será este nuevo mes. Si te gustó el video te invito a regalarme un me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Que tengas un excelente mes, yo me despido y nos vemos en el próximo video. Bienvenido y bienvenida Sagitario de Sol, Luna o Ascendente a tu lectura para el mes de febrero. Antes de comenzar quiero recordarte que esta es una lectura generalizada y que si algún mensaje no resuena contigo lo dejes ir al universo. Así que comenzaré a barajar y sacar las cartas para este nuevo mes. Gracias por ver el video. Bien Sagitario, para este mes de febrero aparecen las cartas del caballero de espadas, haz de espadas, la justicia, 6 de copas y 2 de bastos. Esta lectura Sagitario habla de que el mes de febrero cualquier inconveniente o problema que se pueda estar manifestando en tu vida será solucionado a tu favor. Veo que durante este mes tendrás muchos movimientos y tomas de acciones de forma rápida y directa. Veo que tendrás el triunfo sobre una situación o persona que pudo en un pasado generarte un problema o que durante febrero te los podría estar generando. Para un porcentaje de Sagitarios veo que durante este mes podrían tener un encuentro con una persona del pasado. Esta persona podría ser desde una vieja amistad o hasta un o una ex. Este reencuentro te podría llevar a tomar decisiones durante este mes. Decisiones de saber si decides dar la oportunidad a esta persona que ya conocías o seguir en soltería. Esta persona a la cual tú podrías volver a reencontrarte o es una persona extranjera o viene del extranjero. Para otros porcentajes de Sagitarios durante el mes de febrero podrían estar haciendo viajes tanto como dentro de su mismo país o a otros. El mes de febrero será un mes en donde deberás sacar a flote tu carácter y dar la lucha por alguna situación o persona que deseabas o deseas tener en tu vida. Será un mes de solución de conflictos, de movimientos, de rapidez, de triunfo y justicia pero a beneficio de ustedes. Un porcentaje de Sagitarios podrían estar lidiando con personas del signo solar o ascendente de Libra. Veamos qué mensaje te quiere entregar el Black Moon Astrology. El Black Moon Astrology te habla del espíritu y del sol. Esta carta te dice que conectes o que te sentirás conectado con tu espíritu durante este mes. También te dice que trates de conectarte con la luz del sol. Si tienes la oportunidad de recibir la luz del sol durante las mañanas, te invita a que lo hagas porque esto te traerá energías positivas y te ayudará a aclarar la mente. Veamos qué cristal debe acompañarte para el mes de febrero. El cristal es la Cerucita y este cristal puede tener mucha relación con la carta del 2 de Bastos. Para los Sagitarios que desean viajar, este cristal te ayudará a conseguir ese viaje que tanto planeabas o quieres. También este cristal te habla de que te ayudará para el viaje espiritual que estás o estarás experimentando. La Cerucita te ayudará a trabajar el Chakra Raíz y Corona. Antes de seguir con el Consejo del Oráculo de la Lunología, voy a sacar una carta del Oráculo del Zavaje Espíritu Animal para las personas que podrían tener este reencuentro con una persona del pasado. Y esta carta te habla de que la persona que conocías era una persona que era bastante auténtica, una persona que hablaba lento, que le gustaba ser y hacer que las personas que lo o la rodeaban fueran ellos mismos o ellas mismas. Veamos qué consejo te quiere brindar el Oráculo de la Lunología. El Oráculo de Monology te habla de la nueva luna en Tauro y que la prosperidad está por venir. El mensaje es bastante claro, Sagitario. Si estás preocupado o preocupada por la prosperidad en tu vida, esta carta te dice que no te preocupes, que llegará a medida que vaya avanzando al mes de febrero. Y esta fue tu lectura para el mes de febrero. Espero que te sirva para poder afrontar de mejor manera lo que podría suceder durante este mes. Les quiero recordar que esta es una lectura generalizada y que no representa necesariamente a una lectura personalizada. Te invito a ver el video de tu signo ascendente y lunar para que obtengas más información sobre cómo será este nuevo mes. Si te gustó el video te invito a regalarme un me gusta, a compartirlo y a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Que tengas un excelente mes, yo me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!